Hola, chicos, soy Tay. Si se están preguntando cómo hacer para ganar entradas, es muy fácil. Solo tenés que venir a DOT. Buscá los rincones de experiencia fashion. Sacate una selfie, subla con el hashtag KCAselfieDOT y participá por entradas para los Kids Choice Award de Argentina 2015. La idea es que sean muy creativos y muestren su lado más divertido. Vení y mostrarnos que mereces ser el invitado más fashion para la mega fiesta de los Kids Choice Award de Argentina 2015. Bueno, chicos, es hora de despedirse. Pero sigan atentos porque vienen más sorpresas.